¿Cómo están chicos? Buen día, buen día para todos. En un móvil por demás especial en esta oportunidad. Como ven, no les voy a decir cómo está el tiempo, pero les voy a contar algo mucho más lindo. Estoy en el Pereira Rosel, porque en minutos nada más se va a llevar adelante aquí una intervención por parte de los niños del Sodre, los niños cantores del Sodre, en una iniciativa que tiene a varios corazones participando. Acá estoy solamente con dos de los corazones que participan, pero muy importantes, y que tienen por objetivo transformar este espacio, transformar el Pereira Rosel, sus salas, sus pasillos, en un lugar de arte, en un lugar de alegría, en un lugar de comunión, de encuentro. Y una de las participantes y uno de los corazones que es motor de todo esto, es nada más y nada menos que la primera bailarina del Ballet Nacional del Sodre, Rosina Gil. ¿Cómo estás, Rosina? Contanos un poco de qué se trata esto. Bueno, esto es algo que venimos haciendo junto con Rosita hace ya casi 10 años, desde 2014, que son pequeñas intervenciones, en el Hospital Pereira Rosel, también hicimos en la Pérez Scremini. La idea es eso, traer un poco de arte, de transformar el espacio, intervenirlo para todos los pacientes que puedan tener un momento lúdico y emocionante, también para los familiares, y también para la gente que trabaja acá, todos los médicos, es un momento como de quiebre y nada, muy especial, muy espiritual, y también para los artistas, es una cosa que nos gusta, que es como una responsabilidad también para nosotros, llevar la cultura a lugares no tan convencionales. Con un compromiso de Rosina, hace muchos años, 2015, que estás haciendo estas intervenciones, y que tiene como aliada a Rosita, que muchos de ustedes la conocen, ha trabajado durante años, es la presidenta de la Fundación de Amigos del Pereira Rosel. Rosita, un poco lo que decía Rosina, ¿cuánto impacta también en el personal de la salud estos momentos? Muchas gracias por la presencia de ustedes, de ti, Magui. Y esto es un mundo, el Pereira Rosel, y se disfruta acá, no solo se cuida la salud, sino que también se trata de cuidar el espíritu y el corazón, y esta es una demostración. Rosina es la primera bailarina del Sodre, pero esto lo hace a título personal, y está muy bueno destacarlo. Bueno, ya los pueden ver ustedes, porque de repente hablábamos con Rosita, y estos niños del Coro Nacional del Sodre nos abordaron con su arte en esta intervención tan especial. No solamente niños, sino también funcionarios, todo el personal de la salud, en este momento conmovidos. Los dejo escuchando esta maravilla. ¡Suscríbete! 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 Hermosa sorpresa, la verdad, divina propuesta, divina iniciativa, así que bueno, me imagino que va a ser algo hermoso en ese momento. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!